La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Muchos se levantaron con él. San Mateo capítulo 27 y los versículos 51 al 53 dicen así. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Qué gran poder el de nuestro Dios! Un terremoto marcó la muerte de Jesús. Y ahora, otro terremoto marcó su resurrección. En el momento en que Jesús murió, la tierra se pronunció, las mismas rocas. Y también esto ocurrió al momento de Jesús resucitar. Y algo más, las tumbas se abrieron y entonces dice que salieron resucitados los santos que habían muerto. Y lo interesante es que dice, y aparecieron a muchos. Estos santos resucitaron, por supuesto, glorificados como testimonio de la resurrección también del propio Jesús y además como prototipos de quienes resucitarán en la resurrección final. Por lo tanto, inmediatamente después de la resurrección de Jesús muchos judíos recibieron evidencias poderosas del poder de Dios y empezaron a creer en la resurrección principalmente cuando se fue aceptando definitivamente lo que Jesús dijo Yo soy la resurrección. Así que el que cree en Él, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que nos alegramos realmente de confirmar con la Biblia que el tema de la resurrección es una realidad. Ya hemos visto varias vidas que resucitaron y ahora mencionamos aquí no se mencionan los nombres, solo se dice un grupo de santos resucitaron porque las tumbas se abrieron. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, humanamente hablando, los principales sacerdotes y los ancianos tenían grandes ventajas, tenían el poder religioso de la nación e incluso pudieron convencer a las autoridades rumanas y a las multitudes para que los ayudaran con sus planes. Pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y número dos, la existencia de esos santos resucitados contradecía e invalidaba las mentiras de gobernantes y mejor aún, confirmaron el poder de Jesús sobre la muerte. Esta es suficiente garantía para creer en Él que Él no resucitará para vida eterna. Y finalmente, por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora, confiemos en la victoria final de Dios en nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído. Mientras tanto, tenemos la seguridad que hay vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.